Concejal de Bogotá, Diana Diago, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días para usted, para los integrantes de su mesa de trabajo y para todos los oyentes en esta mañana de la hora de la verdad. Concejal, si hay un sector en Bogotá que haya sido golpeado es el sector de la finca raíz, el de la construcción, por supuesto, y el de la finca raíz, que comprende los arrendamientos, que comprende todos los contratos que se pueden hacer sobre inmuebles de tipo comercial o de tipo industrial o familiar. No hay negocios de finca raíz, pues no puede haberlos. La gente no puede ir a mirar lo que va a comprar. La caída es muy fuerte, probablemente no tanto como la caída en el sector de automotores que cayó un 99%, pues claro, eso es el horror. Y en la finca raíz también. Pero resulta que el gravamen sobre la finca raíz, el impuesto predial, no solamente no lo rebajan, no lo alivian, no lo posponen, sino que lo suben, lo aumentan. ¿Quién entiende eso, concejal? Doctor Londoño, para iniciar, esta ha sido una solicitud que he hecho a la alcaldesa durante más de un mes. Le envié una carta, le he enviado diferentes videos por Twitter, por Facebook, también convocando a la ciudadanía para que nos ayude en esta solicitud. Primero que todo, creo que hoy los ciudadanos no tienen cómo pagar el predial. ¿Cómo va a pagar usted el predial si se vence el 5 de junio con descuento del 10% y el 26 de junio es el plazo máximo si usted no tiene hoy un ingreso seguro? Esa es una de las grandes problemáticas que va a tener la ciudad y que la alcaldesa no quiere escuchar. Primero, empecemos por sus inicios. Al inicio, en su campaña política dijo, voy a congelar el impuesto predial. ¿Y qué hizo? Pues no lo pudo hacer porque se dio cuenta que Bogotá necesitaba de estos recursos para poder subsistir. ¿Por qué? Porque de este impuesto se recaudan casi 3,7 billones de pesos. Y yo le quiero contar algo. En Bogotá aproximadamente hay 2,6 millones de inmuebles que deben pagar el impuesto predial. De estos 1,680,000, es decir, el 34% son inmuebles residenciales y el 36% son no residenciales. ¿Qué quiere decir eso? Hoy que todas las personas de todos los estratos tienen hasta el 5 de junio para pagar el impuesto predial y no tienen cómo hacerlo. Además, el secretario de Hacienda, porque nosotros enviamos esa carta al secretario de Hacienda, ella la remitió al secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda me responde que no pueden, que porque Bogotá necesita recursos, que porque por la pandemia se han hecho ciertas inversiones, ejemplo, el hospital que se creó en Corferias, y que necesitan de dinero para poder seguir manteniendo todo lo que esto implica. Pero yo le hago la siguiente pregunta, y es la reflexión que le hemos hecho a la alcaldesa desde siempre. O aquí la gente se muere de hambre o la gente se muere de coronavirus. Los contribuyentes no tienen cómo solucionar hoy, ni siquiera para comer, cómo van a hacer para pagar el impuesto. Es lamentable. Además, una cosa que yo le quiero aclarar, el Consejo de Bogotá el año pasado firmó un proyecto de acuerdo donde el aumento del predial solamente puede ser del IPC más del 5%. No puede ir más allá. Pero yo creo que hoy, en este tiempo, es lamentable subir el impuesto predial para los ciudadanos. No se le pueden poner más cartas a los ciudadanos. Y ni qué decir a los empresarios. Los empresarios están hoy llevando en sus espaldas esta crisis económica. Imagínense esto. Primero, no tenían cómo pagar la quincena. Ahora el gobierno nacional, que les está dando una luidia importante, que les va también a ayudar a subsidiar las nóminas. Y encima de todo, tienen que seguir pagando impuestos, contribuciones. Es tan así que ayer, con el decreto de emergencia económica, también se trasladó el segundo pago para lo que falta de la renta. Entonces, yo pienso que aquí hay que mirarlos con condescendencia y hay que decir a la alcaldesa que tenga coherencia. Es que eso es lo más grave en ella, que no hay una coherencia. Entonces, primero dijo que iba a congelar el pago del impuesto predial. Después, que no. Ahora, le solicitamos nosotros, yo le solicité personalmente que pasara el pago del impuesto predial para el segundo semestre y que a los empresarios los dejara por cuotas. Y dijo que no, que no podía, porque no había los recursos para Bogotá para enfrentar la pandemia. Pero yo también le hago la siguiente reflexión. ¿Será que ya se ejecutaron todos los recursos que se aprobaron en el presupuesto 2020? No, no se han ejecutado. Falta más del 50%. Bogotá tiene que buscar urgentemente otras fuentes de financiamiento en la ciudad y esas fuentes de financiamiento no pueden recaer en el ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano no puede cumplir sus obligaciones porque simple y no tiene plata. Lo que usted acaba de decir, el que tiene un apartamento como negocio, que lo renta, ¿cómo va a recibir los arriendos si la persona no está trabajando, si las personas no están produciendo? Entonces, esto es una cadena. Esto es una cadena. Y para poder cumplir las obligaciones tributarias, pues se necesita de dinero. Y otra cosa. Entonces, yo tengo una pregunta que me ha surgido en estos días. Y la persona que no puede pagar el 26 de junio, entonces, ¿se va a sancionar? Claro. Porque es lo lógico en los impuestos. ¿Se va a sancionar? Yo creo que aquí hay que replantear muchísimo este punto y este asunto. Y creo que tiene que tener una mirada hacia los ciudadanos, hacia los ciudadanos que hoy no tienen trabajo. El estrato 3 y el estrato 4, que también lo he venido diciendo desde tiempo atrás, están afectados por la crisis económica que ha sido por efecto de la pandemia. Que no tienen, que viven de un negocio, que viven del diario, que no tienen cómo pagar. Entonces, ¿qué va a hacer la alcaldesa? ¿Los va a sancionar? Aquí hay que buscar otras fuentes de financiamiento en la ciudad para poder atender todo lo que la ciudad tiene por pagar. Los programas sociales, las nóminas de los servidores públicos, en fin, todas las obligaciones que la ciudad tiene, tiene que buscar cómo los va a financiar. Pero no puede recaer en los ciudadanos. La gente no tiene con qué pagar y no va a pagar no porque no quiera, sino porque no tiene con qué. Eso es así de sencillo. Y la pueden amenazar con las penas del infierno. Pero si uno no tiene con qué, ¿de dónde saca la plata? Y estamos en un momento de una crisis que no tiene precedentes. La gente no va a pagar. Y el que pueda hacer algún esfuerzo no regirá, en este caso, como en todos, la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué hace un comerciante? ¿Qué hace un empresario cuando no está vendiendo? Pues baja el precio. Baja el precio de lo que está ofreciendo. No sería posible bajar el impuesto predial con un aliciente para la gente a ver si hace el gran esfuerzo de pagar sacrificando seguramente otras obligaciones que tiene. Pero al contrario de eso, suben el predial. El predial lo subieron este año con Fajal. Y lo subieron de manera muy sensible en muchos sectores de la ciudad. ¿Con qué va a pagar la gente? Nos preguntamos. Y esto se vino ya. Esto es en el mes de junio. De manera que estamos en lo peor de la pandemia no podemos trabajar. Apenas empieza a hablarse de la apertura económica y a pagar impuesto predial más alto que el del año pasado. ¿Cómo, concejal? Yo le quiero contar una cosa y un dato importante. El secretario de Hacienda, el 25 de marzo, nos comentó que solamente 231 mil contribuyentes del predial han hecho el pago. Son 2,6 millones de inmuebles. Aquí hay que reflexionar. Aquí lo mejor, a mi modo de ver, y insisto en la solicitud que le he hecho a la alcaldesa, permita que el pago del impuesto sea en el segundo semestre, cuando ya haya algo de reactivación económica. Porque si usted es padre de familia, ¿usted qué prefiere? ¿Pagar el impuesto predial o darle de comer a sus hijos? ¿O pagar el colegio de sus hijos? O pagar la matrícula, pero claro, pero claro. Exactamente. Además, una cosa que le quiero contar, doctor Londoño, y que me tiene a mí también sumamente preocupada, y que ya también le envié una carta a la alcaldesa, y es que el 80% de los colegios privados, en el 80% de los colegios privados, los padres no han podido pagar la pensión del mes de abril. Y ya se comunicaron con nosotros. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos cómo pagar la pensión? Entonces, aquí va a tener un problema doble. Primero, porque primero no hay pago, entonces los papás no pueden, ¿cómo van a mantener a sus hijos en los colegios privados? Que son un gran aporte en la educación para la ciudad. Y segundo, en el segundo semestre, muchos niños tendrán que llegar al sector de la educación pública. ¿Será que Bogotá sí está preparada para recibirlos? Entonces, aquí tenemos que tener con gran consideración a los ciudadanos. No le podemos seguir pasando los efectos de la pandemia al ciudadano, porque es que el ciudadano no estaba preparado. El Estado tiene recursos, tiene que mirar cómo soluciona toda la problemática que se está viniendo. Entonces, primero, yo como familia, como papá, como mamá, yo prefiero pagar el colegio, la alimentación de mis hijos, que ir a pagar el impuesto previo. Y Bogotá tiene que ser consciente de eso, y tiene que generar alivios, y sobre todo tiene que darle soluciones a las ciudadanas. No es que hasta el 26 usted tiene plazo. No, no puede ser así. Al 26 tiene plazo, entonces, si usted no paga, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a iniciar los procesos de cobro coactivo? Aparte de que no puede trabajar, aparte de que no recibe, entonces, inicia el proceso coactivo y tiene que ir a pagar intereses. Eso es un tema que hay que decirle a la alcaldesa que lo trate, que lo trate con benevolencia para los ciudadanos. Bogotá puede buscar otras fuentes de financiamiento para las obras. Bogotá puede buscar otras fuentes de financiamiento para educación, para vías, para tantas cosas y para salud, porque ahorita el tema de salud es preocupante. Bogotá tiene la mayoría de casos de COVID-19. No podemos relajarlos con esto. Es que las incoherencias en esta alcaldía son rampantes. Ayer también con el anuncio que el 11 de mayo vuelven todos los funcionarios públicos del distrito a trabajar. ¿Cómo va a ser eso? Si el presidente Duque ha dado unas directrices y ahora la alcaldesa da otras directrices. Entonces, aquí la incoherencia es diaria, es siempre, pero aquí hay que cuidar el bolsillo a los ciudadanos. Es lo más importante y hay que hacer que las personas puedan pagar sus obligaciones, pero en esta pandemia todos están perdiendo económicamente. Y ella lo dijo el día que presentó el plan de desarrollo. Todos los ciudadanos de este país y del mundo estamos perdiendo algo económicamente. Entonces, el distrito, ¿qué soluciones le va a dar a la gente? Para que no vaya también a perder sus inmuebles, porque eso sería lamentable. Que no pueden pagar y encima de todo los multen. El distrito tiene que endeudarse, se tiene que endeudar. Pero la gente no tiene con qué pagar, pues no tiene con qué pagar. Usted mencionó muchas obligaciones, omitió, bueno, porque la lista es larga, el tema de las universidades. Las universidades privadas están haciendo agua, no saben qué camino tomar y qué hace un padre de familia. Usted, ¿qué haría como madre de un muchacho de 20 años? ¿Lo deja sin universidad o paga el impuesto predial? ¿Pero usted no deja a su muchacho en la calle? Claro. Pero no lo deja en la calle. Si es que tiene con qué pagar, si es que tiene con qué pagar. Parece que la alcaldesa no ha comprendido la magnitud del problema y quiere cobrar un impuesto predial más caro del que se pagaba el año pasado, cuando la situación económica era más o menos aceptable, cuando el Producto Interno Bruto estaba creciendo. Es que le quiero contar, por si no lo sabe, que el cálculo que tiene en concejal de la caída, la caída del Producto Interno Bruto ahora trimestral es del 15%. Imagínese. Entonces, ¿pero cómo puede suceder esto? Y el que tiene finca raíz es la persona que más ha visto caer sus ingresos por los problemas del arrendamiento, porque está totalmente parada la finca raíz, la construcción, reactivan la construcción a ver a quién le van a vender los inmuebles. Exactamente. Estamos en crisis, por Dios. ¿Quién se va a neudar? Los bancos están al borde del colapso también. ¿Quién se va a neudar? ¿Y quién es el banco que va a prestar en estas circunstancias? Es que yo vengo a pedir plata prestada. ¿Para qué? Para pagar el impuesto predial porque no tengo con qué. El banco hace el análisis de crédito y dice, pero es que no me da. Es que no me da. Es que usted no puede pagar. Bueno, hay capacidad de pago, claro. Concejal, pero esta es una batalla que hay que seguir dando. Hay que seguir dándola. Hay que seguir dándola. Y esto se va a ver el 26 de junio, cuando la gente no pague, porque es que no van a pagar lo que yo le digo. Ya con el primer corte del 25 de marzo que nos dice el secretario Hacienda, que han pagado 231 mil contribuyentes de 2,6 millones de inmuebles, ahí se está viendo claramente que la gente no va a pagar, porque Simple no tiene. Pero nosotros no podemos hacerle más gravosa la situación hoy a los ciudadanos. Decima que no hay ingreso. Tienen que pagar colegios. Tienen que pagar mercado, porque es que esa es la otra, doctor Londoño. La seguridad alimentaria en esta pandemia no la hay, no la hay. La gente no ha tenido con qué comer. Y la pobreza oculta, que ya no es tan oculta, los estratos 3 y 4 se han visto sumamente afectados. Ejemplo, el que tiene la camioneta para transportar a los niños a los colegios. No ha podido trabajar, pues Simple no produce, no ha podido pagar el arriendo, difícilmente tiene para el mercado. Y son esas las personas que el gobierno distrital no está mirando y que nosotros durante toda esta pandemia le hemos hecho una invitación a que los mire, a que escuche, a que entienda que porque una persona tiene un apartamento en el estrato 4 también tiene necesidades. Los servicios públicos, ni qué decir. Todo el problema de los servicios públicos. Primero dijo la alcaldesa que ningún estrato en Bogotá iba a pagar servicios públicos. Después dijo no, que no podía, porque el gobierno nacional. Después el gobierno nacional le da la facultad y dice que no presentó el proyecto al consejo y ahora está diciendo que sí, que solamente el 20%. Entonces, la situación económica de los bogotanos es gravosa. Desde el Consejo de Bogotá seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestras solicitudes hasta que nos escuchen y sobre todo pidiéndole a la alcaldesa que entienda que esta pandemia no se puede pasar al bolsillo de los bogotanos. Es el Estado el que tiene que tener la capacidad para atender los diferentes programas y que tendrá que buscar cómo se endeuda otras fuentes de financiamiento. El distrito puede, los ciudadanos no, el ciudadano aquí no puede, no puede pedir un préstamo. El ciudadano también, algo que es preocupante, los gota a gota. Eso es peligroso para la ciudad y hay mucha gente que se está endeudando así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la alcaldesa de Bogotá? Seguir esperando a que las cosas pasen. Aquí nos toca hacer gestión y también tiene que mirar qué va a hacer para que los ciudadanos no pierdan sus inmuebles. Usted dijo, concejal, que esto no puede correr por cuenta del bolsillo de la gente, de los ciudadanos. Es que no tienen bolsillo. Es que si lo tuvieran y hubiera algo en el bolsillo, pues métales la mano y sáqueles la plata. Es que no tienen con qué. Y lo que tienen son unas obligaciones que no son apelables y que no son manejables desde el punto de vista del tiempo. Las tienen que enfrentar y el impuesto predial no figura porque no puede entrar. No es porque no quieran, no es porque lo pospongan. Es porque no hay con qué. Porque la crisis fundamental en este momento es la crisis de finca raíz. Que lo entienda la alcaldesa. La alcaldesa. Y que lo entienda. Bueno, ya vemos que el consejo lo está entendiendo. Pero insista, concejal, no deje de librar esta batalla por los ciudadanos de Bogotá que no pueden ser asaltados de esta manera. Un abrazo muy estrecho. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y a todos los oyentes que Dios los bendiga. Y bueno, mucho cuidado porque ahorita ya se empieza la reactivación económica. Y yo creo que gran parte de la prevención de este virus está en las manos de nosotros. Y bueno, vamos a ver también qué va a pasar con eso, ¿no, doctor Londoño? También hay que poner la lupa porque la señora alcaldesa ha sido muy reacia a que se reactive la economía en Bogotá, a que los sectores que el gobierno nacional nos indicó que podían empezar, tampoco se ha hecho eso. Entonces vamos también a poner la lupa a eso. Muchas gracias y feliz día, doctor Londoño. Bueno, qué bien hicimos en votar por personas jóvenes como Diana Diago, concejal de Bogotá. Está librando esa batalla desde el consejo, pero es que sin audito. La finca raíz en crisis. Las obligaciones no hay cómo atenderlas. No hay campo para el endeudamiento, pero pague más impuesto predial. Eso es un contrasentido absoluto. Esto no puede suceder. Diana Diago, concejal de Bogotá, estaba con nosotros en la hora de la verdad.